Haz esta deliciosa receta para la cena familiar. A 500 gramos de carne molida le agregaré un huevo, sal, pimentón, ajo en polvo, palillo, pimienta, una taza de pan rallado y mezclaré muy bien. Cuando ya no se pueda mezclar con la espátula, lo mezclaré con las manos. Ya bien mezclado, lo reservaré para más adelante. En la mesa con papel film esparciré la carne molida, luego agregaré huevo cocido, luego agregaré las verduras cocidas, con mis manos enrollaré la carne molida, llevaré a la refri hasta que esté compacto. En un bol agregaré las papas, sazonaré con sal, pimentón, pimienta, aceite y mezclaré bien con mis manos. Ya bien mezclado, lo reservaré. En un recipiente agregaré aceite, luego colocaré la carne molida y las papas sazonadas, ahora untaré con clara de huevo la carne, llevaré a hornear por 35 minutos. Y ya nuestra cena deliciosa está lista. Mira lo delicioso que se ve, no te olvides de seguirnos como a cocinar.